Siempre nos pusieron, como me puedo expresar, siempre nos pusieron un obstáculo que era que nosotros no teníamos la garantía de la propiedad, en este caso no teníamos los papeles de la fábrica, que es como cualquier crédito que le piden la garantía de la propiedad. Cuando nosotros hicimos movilizaciones, viajamos muchas veces a Buenos Aires en busca de este trámite que llevó el gobierno provincial a la legislatura, que fue expropiar la fábrica, pagándole a algunos acreedores importantes dentro del concurso, pero después lo dilató. Lo dilató un par de años, nosotros pudimos parar la fábrica varias veces, hicimos acciones, logramos que se haga efectivo ese pago de esa ley y fuimos por el crédito del Bicentenario que en ese momento estaba y que tenía un monto importante para todas las industrias de 50 millones de pesos. Acá una renovación de una línea de producción nueva andaba más o menos entre los 60, 70 millones de pesos, que en eso fue trazado el proyecto de la renovación de máquinas. Lo fueron dilatando, porque hay que decirlo así, las decisiones políticas no están a tiempo para los trabajadores, porque la mirada es de que las gestiones obreras se hundan. Lo fueron dilatando, pasó un año, ese crédito por el Bicentenario que estaba en ese momento, cuando ya terminamos todo el trabajo de la presentación del proyecto, nos salieron con que el Bicentenario no estaba más y que ahí apareció un nuevo programa que es el Fondear. Otra vez a iniciar los trámites y después de un año más recorrido donde volvimos a presentar lo mismo, porque era más de lo mismo, otro año más y cuando llegó el momento de ponerle el cierre, la decisión política, que es la firma y la aprobación de estos créditos, salen a decir que es una fábrica que no es confiable para semejante crédito y que iban a tener un crédito menor para poder enderezar la fábrica y ahí aparecen en escena los candidatos de acá de la provincia de Leuquén. Por eso digo, acá hay muchos que saben de qué estamos hablando y cuando digo mucho, muchos políticos que son los que quieren llegar a un determinado lugar para cambiar una sociedad. Bueno, acá la decisión política era de los 32 millones de pesos donde se nos citó a Casa Rosada, justamente donde se publicó que iba a tener un desembolso en dos etapas y hasta el día de hoy los trabajadores seguimos reclamando estos créditos. Y esa es una decisión política y lo digo así porque así lo siento. ¿Por qué? Porque en estos 14 años ha quedado demostrado que muchos créditos han salido, de hecho, cuando nosotros estábamos trabajando este crédito, hubieron créditos que fueron entregados justamente por el fondear. Y no me queda otra cosa más clara para decir que acá falta una decisión política. Y esa decisión política la tiene tanto el gobierno provincial porque es parte, digo, de muchos habitantes y de una responsabilidad provincial política porque tiene intervención con el gobierno nacional porque han hecho acuerdos acá en la provincia de ceder a las grandes petroleras por años las explotaciones de un territorio de la comunidad. Entonces esas son decisiones políticas. No es que tuvieron que hacer grandes cosas para... incluso con una negativa, ¿no? Porque yo no me olvido también de esa represión que hubo en la legislatura cuando se iban... la gente le estaba diciendo que no a ese acuerdo y sin embargo tomaron esa decisión política y lo llevaron a grandes. Y a mí esto de las gestiones obreras, como es una experiencia que ha recorrido el mundo, como decía mi compañero, y es una verdad. Uno por ahí no lo dimensiona porque está todos los días tratando de solucionar los problemas que tenemos en la fábrica y en lo social y en todas esas luchas que hay, pero sí recorre el mundo y sí que ha tenido mucho vuelo esta lucha, esta experiencia y por eso quieren hundir también las experiencias. No es una casualidad que no le quieran otorgar crédito a los compañeros, a la gestión obrera de Sanón. No es casual que no le quieran entregar a los compañeros la terminación de la expropiación de Cerámica Estefani, porque sabemos que queremos ir por más, pero porque nos han llevado a tomar las fábricas. Porque sabemos de qué se trata tomar o poner en marcha una fábrica. Nosotros lo hemos comprobado a lo largo de estos 14 años. Y esta es una prueba muy fuerte, porque no tener acceso a estos créditos nos va llevando a que cada vez las dificultades productivas sean mayores. Y eso es atentar contra el trabajo, es atentar contra estas grandes experiencias. Entonces a mí creo que en estos 20 años que llevo acá en la fábrica he vivido un proceso muy interesante, de mucho aprendizaje, pero también tiene su... Yo creo que tiene esa gran responsabilidad, pero esa gran cosa de a veces de no estar tranquilo porque nuestro salario a veces nos dificulta mucho llegar y eso es duro también. Entonces cuando uno hace un conflicto largo, sabe si no tiene respuesta, pero sabe a dónde va a ir. Nosotros no somos improvisados ni tampoco decimos de la noche a la mañana hay que ocupar, hay que agotar todas las instancias de vida y por haber. Y después si el patrón no quiere volver a su lugar, que es responsable, porque tiene una responsabilidad. Cuando hay trabajadores tiene responsabilidad. Y cuando el Estado le ha otorgado crédito tiene una responsabilidad. Entonces damos paso que sabemos que se pueden dar, pero también que nos espera un camino largo. Y que ojalá que de una vez por todas cambie, porque tampoco se puede estar con un camino tan largo, porque los trabajadores necesitamos otras cosas. Llegamos al final, rápidamente nos despedimos hasta la semana que viene acá en nuestro programa. La voz de los que trabajan en Sanón, sus dirigentes, su cuerpo orgánico, la tarea organizativa, la cuestión administrativa, la fuerza y la imagen de una fábrica manejada por sus trabajadores. Y esto lo vamos a destacar constantemente. Yo me extendí al principio porque como también hay una parte muy ramplona, ignorante de trabajadores en medios de comunicación que repiten el discurso oficial, encima quieren plata. ¿Para qué quieren la plata? Esa misma mirada se vuelve torva cuando estudiamos, por ejemplo, el proceso de concentración, supongamos, de las tomografías en Neuquén hacia un solo sector vinculado a la salud en la cuestión de las clínicas privadas. Lo mismo puede hablarte de las bodegas, lo mismo puede hablarte de la publicidad oficial, lo mismo puede hablarte incluso hasta de los medios de comunicación que concentran, no son más de tres o cuatro, casi toda la pauta millonaria que tendría que ser pública y abierta hacia los medios de comunicación en la provincia. Pero bueno, como la manejan esos cuatro, esos cuatro están vinculados a ese capital especulativo, ¿qué información van a brindar? La información que corresponde al capital especulativo. Sostengamos entonces fuerte, por lo menos, la bandera de la crítica implacable hacia todo lo existente. Nosotros, hasta la semana que viene, acá por nuestro canal con más cartagón. Acá estamos para denunciar que hay femicidios de Estado, son las muertes por abortos clandestinos inseguros. Acá estamos para seguir reclamando y exigiendo al gobierno nacional y a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, leyes que les penalicen y legalicen el aborto. Acá estamos para seguir denunciando la responsabilidad del gobierno nacional y del Congreso Nacional con la clandestinidad del aborto y su negociado. Vamos a decirlo en voz y en alta. Esa responsabilidad es directamente proporcional a las bancas que ocupan en el Congreso. Por eso, hoy, el Frente para la Victoria es el principal responsable de la ilegalidad. Con los sectores fundamentalistas y eclesiásticos concentrados en el Vaticano y en la figura de Bergoglio, ahora devenido en Papa Francisco, a Bergoglio le decimos, no olvidamos, no perdonamos, ni mucho menos queremos sus perdones. Exigimos que las iglesias, sean del pelaje que sean, dejen de meterse en nuestras camas, porque se nos da la gana de ser brujas, travestis y lesbianas. Gracias.